te prometo la vida eterna. Yo de parte de Dios, si guardas los pecados de pronunciar, te prometo la vida eterna. Yo de parte de Dios, si guardas los pecados de pronunciar, te prometo la vida eterna. Yo de parte de Dios, si guardas los pecados de pronunciar, te prometo la vida eterna. Amén. Señor, de parte de Dios, si guardas lo que acabas de pronunciar, te prometo la vida eterna. Señor, de parte de Dios, si guardas lo que acabas de pronunciar, te prometo la vida eterna. Amén. Señor, de parte de Dios, si guardas lo que acabas de pronunciar, te prometo la vida eterna. Amén. Señor, de parte de Dios, si guardas lo que acabas de pronunciar, te prometo la vida eterna. Amén. Amén.